Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Elefantes, con ese, porque hay uno que se llama Elefantes, que son mexicanos, son españoles, con una canción que se llama Hoy. Primera vez que voy a escuchar esta banda, creo yo, no sé si la he escuchado antes. Vamos a ver que nos traen con esta canción, así es que, ¡vamos allá! Saludos por ustedes, cafecito como siempre. Hoy voy a empezar mi nueva vida El contador vuelve a hacer otra vez Hoy voy a abrir mis alas partidas Esto me suena a una canción Eso me suena a una canción que yo cantaba en iglesia. Yo aprendí a tocar la guitarra y a cantar, las primeras clases de canto fueron una iglesia católica. Y veíamos las clases, pero para ver las clases y todo eso, después teníamos que cantar en la misa. Y había una canción de eclesiástica, se puede decir, no sé, que tenía esta misma melodía. La trajo clarito, clarito, sí, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la trajo muy clarito. Vamos a ir para atrás esto ya. Hoy voy a empezar mi nueva vida El contador vuelve a hacer otra vez Hoy voy a abrir mis alas partidas El viento me las ayudará a mover Qué bonita letra Qué bonito sí Ese tecladito allí Y vos, nada más Con esa forma de cantar tan suave Que hace que tú sientas tanta tranquilidad Eso es lo que me está haciendo sentir la canción Como tranquilidad Cerré los ojos Y fácilmente te puedes dejar llevar Vamos a continuar Hoy despedí a todos mis fantasmas Oh, qué bonito No les dejé un rastro a seguir Oh, qué bien Los miré a todos a la cara Y no supieron qué decir Derrumbaré parte de mí Para volverla a construir Aprenderé de lo que fui De los errores que cometí A ti voy a dar lo mejor de mí Siempre intenté que fuera así Pero ahora al fin Sé dónde tengo que ir Qué bonita esta canción Qué bonita, qué bonita, qué bonita Me... Me supongo que por lo suave Y por lo matizado Y por lo bonito Me hizo sentir ganas de llorar la canción No sé por qué Pero me supongo que por eso Por lo suave Por lo bonito Por lo sublime Por la letra Por el canto del pana Vamos a chapatar un poquito Porque viene la batería Y ahí entra creo que La instrumentación Vamos a ver O toda la instrumentación Siempre intenté Que fuera así Pero ahora al fin Sé dónde tengo que ir La batería siempre a otro flow Volveré a abrir Todas las ventanas Volveré a poner flores En el jarrón Volveré a sonar música Por toda la casa Volveré a bailar Hasta que salga del sol Te besaré Como quien sabe Lo fácil que es perderte Esa frase me mató Te besaré Como quien sabe Lo fácil que es perderte Qué bueno Qué buena esta frase De esta canción ¿Esto es una canción o no? Te abrazaré Con los brazos Y el corazón Soy muy poquito Pero lo que soy Te lo doy No entiendo la vida Si no es compartida Si no es compartida Derrumbaré Derrumbaré Parte de mí Para volverla a construir Aprenderé De lo que fui De los errores que cometí Voy a dar lo mejor de mí Siempre intenté Que fuera así Pero ahora al fin Sé dónde tengo que ir Pero ahora al fin Sé dónde tengo que ir Pero ahora al fin Sé dónde tengo que ir La canción Esa canción me pareció hermosa 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 Muy buena Me movió bastante la canción Me parece que es un tipo Que Que escapa de sus errores Que aprendió de sus errores Que Que ahora sabe dónde tiene que ir Vaya Una bonita canción Si tienen alguna otra canción De esta banda Déjenmelo en los comentarios Lo tenemos aquí Para pasar un rato grabable La voz de Estefana Muy bonita Para Para esta canción O sea Le quedó Tan suave Tan aterciopelada Tan Bonita No sé Vayan a mi canal Que se llama Yales Ramírez Música Está lo que hago yo Como artista Si quieren ayudar al canal Abajo está El paypal Lo pueden hacer por allí Dejen caer el pulgazo O los botones de suscribirse Suscríbanse Suscríbanse a ambos canales Para que este asunto Vaya creciendo Ya saben que Mientras más seamos Dentro de la plataforma de YouTube No va mejor dentro de allí Por fuera Así es que nada Por aquí les hablo Yales Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye Yales Ramírez Te siguen millones Y sola tal vez Si Ey 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 Ey